Hola, este es otro video sobre otra compra de Office Max. Esta vez utilizando el chopper que sale hoy en el periódico, que dice del domingo 12 de agosto hasta el sábado 18 de agosto. Otra vez el del domingo del periódico trajo un cupón, el de la tienda no lo tiene. Este te tiene la resma de papel Boyz X9 de 500 hojas. Regularmente vale $6.79, te salen a $2.50. La semana pasada esos eran los que estaban a $2.50 por $10. Yo lo quería comprar, pero que después dije, no, voy a esperar, no voy a hacer que salga en especial. Y mira, ahora están a $2.50 las resmas. Otra vez tienen el especial de que compras $5 o más y te regalan 5 libretas. Las libretas tienen un valor aproximado de $1. Están en especial en $0.59, pues te regalan $5. Yo fui por las resmas del papel que me interesaban y por las reglas estas que van dentro de la carpeta. Pues que tienen un rostrito para poner en la carpeta. La de mi chico es verde, la mía es rosa. Estas valen $0.99. Estaban en especial a $0.05 y eran $3 por cliente. Y las pegas estaban en especial a $0.25, eran $3 por cliente. Yo nada más cogí una en cada transacción porque nada más las cogí para guardarlas. Yo sé que $0.25 estaban por ahí en especial en otro sitio, pero eso las cogí ahí, aproveché para guardarlas. Ahí están mis dos resmas de papel y mis cinco libretas. O sea, ya con las resmas de papel nada más, tú tienes $5 y te regalan las cinco libretas. Acá tengo otra, porque fue otra transacción, porque fuimos dos personas. La cosa es que yo aproveché a coger estas dos especiales, también por las libretas. Porque obvio, a quien no le viene mal tener unas libretas de más, estas yo las cogí rayado colegial, que son las líneas más pequeñitas. Venía rayado colegial o ancho para tenerlas variadas a las otras. Y porque estas son de espiral. Y son también, uno las puede usar también como papel de argolla, pues porque tienen para arrancarse. Este, fuimos, esto era una compra de aproximadamente, vamos a ver. Ok, déjame hacer la matemática aquí rapidito. $6.79 y $6.79 redondeando eran casi como $14 algo. Si mal no estoy redondeando, pero $14 dólares. O sumarle entonces a estas cinco libretas que hubiesen estado a dólar. Ya ahí llegaste a $21, esto hubiese estado, me imagino que a dólar son $22 y esto a dólar son $23. Y de $23 dólares que hubiese costado, aquí me estoy ahorrando, lo dice ahí, $12.97. Terminé pagando $5.67 con el IBU. Eran $5.30 más el IBU, $5.67. La otra compra es lo mismo, $5.67, pues porque son dos transacciones iguales. También esta vez te entregan los papelitos estos de compra $10 dólares, ahorrate, te ahorras $10 dólares, perdón. En una compra de $50 más en Old Navy, tengo dos de esos. Y ahora están mandando este de 6 box tops. Te ganan esos 6 box tops en todos los productos Haver y que compres del 2 al 25 de Agosto. Y para el que no sabe lo que son los box tops, son esos tiquecitos como esos que está ahí. Que los redimen en las escuelas y no sé bien qué es lo que les dan, no sé, porque nosotros homeschoolers pues no nos aplica. Pero yo sé que hay colegios que los recogen, como el colegio de mis sobrinos, ellos los recogen. Y bueno, esta fue mi compra, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y comentar. Y estar pendiente de los shoppers de periódicos que son diferentes ahora los de la tienda parece, por lo menos en los firmas que están haciendo eso. Ahí está mi compra. Una compra con valor de $23 dólares aproximadamente, o $24. Me salió en $5.67. Bye, bye.